Buenos días niños y niñas y bienvenidos a tu lección de lectura. Primero que nada voy a empezar con lo que vamos a aprender. Recuerda vamos a aprender a usar la información de un libro para poder escribir, comparar y contrastar. Esto es importante que pongas mucha atención durante la lectura del libro para que así puedas entender lo que está pasando en la historia y me puedas responder mis preguntas. Estos son los pasos de lectura. Primero te voy a leer la historia, te voy a enseñar los dibujos, tú vas a poner atención, después tu mamá te va a leer la pregunta, tú vas a pensar en la pregunta para que la respondas. Cuando tengas una respuesta se la vas a decir a tu mami, tu mami te va a grabar y me la va a mandar. Ahora déjate leer el libro. Esta historia es digital y se llama Los Sentidos. Y me parece que la semana pasada y tal vez esta semana estás aprendiendo en ciencia sobre los sentidos, me parece. Entonces vamos a leer una historia sobre los sentidos, ese es el título, Los Sentidos. Y aquí miramos una niña que está usando su sentido del olfato para oler las flores. Los Sentidos. Este es el contenido, esto quiere decir que en la página 4 vamos a aprender de los sentidos. En la página 12 vamos a aprender de la vista. En la página 14 vamos a aprender sobre el oído. En la página 16 vamos a aprender sobre el olfato. En la página 18 vamos a aprender sobre el tacto. Y en la página 20 sobre el gusto, que son los cinco sentidos. Los sentidos. ¿Puedes nombrar los cinco sentidos? Aquí tal vez es el olfato, el tacto, vista, escuchar oídos y aquí probar. Tus sentidos y tu cerebro funcionan juntos. Todos tus cinco sentidos y tu cerebrito trabajan juntos. Los sentidos te ayudan a protegerte. Son tus sentidos que dicen si algo peligroso puede pasar. Si vas cruzando la calle y oyes que puedes escuchar un carro viniendo, entonces tú vas a saber, oh, ahí viene un carro, necesito que apurarme y cruzar la calle. Tu vista también. Si escuchas algo o escuchas el carro y volteas y lo ves, entonces sabes que tienes que caminar más rápido, ¿verdad? Los sentidos te ayudan a aprender cosas. Puedes ver información nueva o escuchar libros, escuchar videos que te ayudan a aprender. La vista. Tu ves con los ojos. Aquí está viendo el niño con sus ojos. El oído. Tu oyes con los oídos. Y aquí está este niño, tiene una concha de mar y se la pone en el oído para poder escuchar. Dicen que si te pones una concha del mar en el oído, puedes escuchar el mar. El olfato. Tu hueles con la nariz. Muy bien. Y aquí está la niña oliendo la flor. El tacto. Tú tocas con las manos. El tacto es lo que sientes con las manos, ¿verdad? Con tu piel. El gusto. Tu sientes el gusto en la lengua. Gusto es como probar también. Ok. O puedes probar si algo está caliente, si está frío, si está dulce, si está amargoso. Necesitas todos los sentidos. Ok. Sí, necesitamos todos los sentidos para poder ayudarnos, ¿verdad? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, espero que te haya gustado esta historia que te leí hoy, que tenía que ver con los sentidos. Regresa a Google Classroom a ver tu tarea y espero ver tu video muy pronto. Te miro mañana. Bye, bye.